hola qué tal chicas y chicos cómo han estado espero que se la estén pasando muy bien bien bienvenidos sean todos a este su canal de ustedes el día de hoy vamos a realizar el unboxing el desempaquetado de un mousepad el cual es el mejor porque estamos hablando de una buena calidad además de un excelente precio es de la marca kimston y todos los productos la verdad son bastante bueno por eso es que los recomiendo y el precio pues nos costó 590 pesos mexicanos la verdad bastante económico a pesar de otros este comparando con otros más porque el que tenemos en este momento es el más grande este comparándolo con otros sus precios alcanzan hasta los mil pesos mexicanos recuerden que acá abajo en la descripción de este vídeo les estaré dejando la página por si quieren realizar la compra y también les estaré dejando toda la información sobre este mousepad entonces bueno por acá lo tenemos lo tenemos todavía dentro de la caja porque a mí me gusta compartir estos unboxing con ustedes esta experiencia de abrir un paquete y antes de continuar también quiero invitarlos a que sigan apoyando al canal que se suscriban que inviten a sus amigos a que se suscriban compartan los vídeos porque recuerden que entre más suscriptores pues más sorteos vamos a estar realizando en este canal lo que entonces bueno vamos a proceder al desempaquetado ahora sí ahí está tiene un buen peso entonces eso ya es una buena señal de que estamos hablando de una buena calidad del producto entonces por acá lo tenemos bueno aquí tenemos lo que viene siendo el modelo el hyper x fury s como les digo ese es el más grande se vale entonces ya viene con un orificio entonces ya podemos sentirlo o ya se sienten bastante suave de muy buena textura a ver si lo pueden alcanzar a ver ahí en ese orificio y también van a poder ver lo que viene siendo el tamaño como les digo es el más grande 900 milímetros de largo y 420 milímetros de profundidad o que de ancho como le quieran llamar mientras son ahí les muestro este los 900 milímetros por 420 ok entonces es el más grande y este calidad y precios señores la verdad estuvo muy bueno en la compra de este producto y vamos a comenzar ya con el desempaquetado una vez vamos vamos rápido porque obviamente ya lo queremos probar vamos a estar ahí viendo a ver qué tal qué tan bueno qué tan bueno es a ver si nos quita los mancos a ver si dejamos de ser mancos hola y ahí les mostré que estaba estaba sellado tenía ahí los los sellos no les mostré lo siento pero bueno es que les damos a lo que va a ver si trae algún premio no no trae nada estos ya viene vacío en la caja iba a traer un premio por ahí este no sé que diga por ejemplo mi nombre aquí bomber killer estaría genial verdad y bueno ahí está miren nada más el tamaño de este mousepad y huele como a llanta por acá tenemos en la parte de atrás este la marca de kimston a ver si la alcanzamos a visualizar vale la marca y también lo que viene siendo el tamaño del mousepad que parece ser que es de excelente calidad se siente muy muy suave y muy buen material entonces vamos a realizar unas pruebas con nuestro mouse a ver qué tal se desempeña que está que tan bueno se se desliza y ahora sí a ver si dejamos de ser mancos y ahí mejoramos en los videojuegos así que nos vemos más adelante en pruebas de diferentes videojuegos vamos a ver si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mis queridos amigos aquí les estaré dejando unos videos que grabamos dentro del juego de Player Noob Battlegrounds y el otro juego que se llama Rainbow Six Six. Lo que viene siendo el mousepad se desempeñó fantásticamente genial. La verdad me gustó bastante porque el ratón se desliza como mantequilla la verdad está muy muy bien además de que tiene bastante precisión y así ya vamos a dejar de ser mancos dentro de los videojuegos. Así que mis queridos amigos se los recomiendo la verdad vale la pena si lo puedes comprar cómpralo. Recuerda que acá abajo te voy a estar dejando lo que viene siendo la página para que lo compres. Te voy a dejar lo que viene siendo el precio, las características y bueno dependiendo del país en donde te encuentres el precio puede variar. Recuerda que recuerden aprovechar lo que viene siendo las promociones, los descuentos para que les salga mucho más económico. Lo que viene siendo la calidad me parece bastante buena, lo que viene siendo el tamaño muy muy bueno también porque el ratón jamás se va a salir de lo que viene siendo el mousepad. Es imposible de que se salga y el diseño pues está bastante chulo. Más adelante vamos a estar viendo qué tan rápido se puede limpiar, qué tan bueno es a la hora de limpiarlo porque va a llegar un momento de que le va a caer un poco de polvo. Pero bueno vamos a ver qué tal se limpia y ahí les estaré comentando sobre eso, sobre la limpieza. Y bueno mis queridos amigos disfruten de los videos, recuerden apoyar este canal, suscríbete, dale me gusta, comparte este video. Déjame acá abajo en los comentarios qué tipo de contenido te gustaría ver en mi canal. Y también recuerda que vas a poder encontrar acá abajo mis redes sociales para que nos sigas o para que te pongas en contacto con nosotros. Si quieres realizar alguna compra de estos productos. Yo soy Bomber Killer, me despido y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Van a ser observados! ¡Se inicia la cuenta atrás! ¡Recargando! ¡Engañarlo a uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a colocar a mi amiguita Equipo atacante eliminado, misión completada ¡Aportaos! 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 ¡Vamos! Equipo enemigo eliminado por los atacantes.